Bienvenidos. Este mes, en relación con la Semana Santa, analizaremos más a fondo el séptimo artículo de nuestra confesión de fe, que trata sobre el sacramento de la Santa Cena. Este dice, yo creo que la Santa Cena ha sido instituida por el Señor mismo en memoria del una vez ofrecido, plenamente valedero sacrificio y de la amarga pasión y muerte de Cristo. El gustar dignamente la Santa Cena nos garantiza la comunión de vida con Jesucristo, nuestro Señor. Es celebrada con pan sin levadura y vino. Ambos deben ser separados y suministrados por un portador del ministerio autorizado por el apóstol. En esta declaración de fe nos acercamos inmediatamente a Jesucristo. Él instituyó este sacramento para que sus discípulos pudieran tener comunión con Él, no solo en los momentos previos a su muerte, sino también para todos los creyentes de todos los tiempos que desean estar en comunión con Él. Es solo por Jesús y su sacrificio en la cruz que este sacramento tiene significado. Él estableció la Santa Cena durante la Pascua con sus apóstoles. Al igual que la fiesta de Pascua en la que un cortero era sacrificado para conmemorar la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, la Santa Cena conmemora nuestra liberación del pecado. El pueblo judío ofreció sacrificios continuos a Dios. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue dado una vez y dura por todos los tiempos. En nuestra celebración de la Santa Cena no solo se nos recuerda que su cuerpo y sangre expían nuestro pecado, sino que además queremos experimentar su sacrificio y victoria sobre la muerte cada vez que nos acercamos al altar. Primera Juan 3 nos recuerda lo que Cristo vino a hacer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con su victoria sobre el mal, nuestra comunión con Cristo nos da la fuerza para luchar también contra las obras del maligno. Por amor a nuestro Salvador y todo lo que Él ha hecho por nosotros, queremos participar dignamente de la Santa Cena. Si bien nunca podríamos ser considerados dignos del sacrificio perfecto de Cristo como seres humanos pecaminosos, creemos que debemos estar en un estado limpio antes de tener tan estrecha comunión con Jesucristo. Esto significa que nos preparamos para celebrar el sacramento. Veamos las palabras de Pablo a los corintios como guía. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Durante la semana que lleva al momento de comunión, reflexionamos sobre nuestras acciones y palabras y nos arrepentimos de nuestros pecados. Con un corazón arrepentido y la gracia de Dios, estamos seguros de que nuestros pecados han sido perdonados, lo cual conversaremos en una próxima sesión del mes. A través de nuestra fe en Cristo y su sacrificio por nuestros pecados, creemos que este estado de perdón nos prepara para estar en comunión con Él. Y aunque aún somos seres humanos pecadores, desafiados por la tentación y propensos a pecar después de haber sido perdonados, la Santa Cena nos da la fuerza y el deseo de continuar esforzándonos y orientándonos a la voluntad de Dios. El pan sin levadura y el vino presentes en la hostia de Santa Cena son un elemento visible de la presencia real de Cristo, ya que las palabras de la consagración unen su cuerpo y sangre a estos elementos naturales. El pan y el vino representan el sustento que los humanos necesitan para vivir. Y para el pueblo prometido de Dios, el vino también es un símbolo de gozo y salvación futura. Al consagrar la hostia de Santa Cena, el pan y el vino se apartan como algo mucho más sagrado que si solo proveyeran para nuestra vida física. Nuestra celebración de la Santa Cena, dispensada por un ministro quien en última instancia tiene su autoridad a través de Jesucristo, se vuelve una declaración de que Cristo ha proveído para nuestro sustento espiritual. Y nuestra proclamación de su muerte y retorno a futuro expresa nuestro deseo y creencia de que experimentaremos la vida eterna con Él. La Santa Cena es un momento de comunión íntima con Cristo, donde en su presencia reconocemos lo que Él desea para todos los creyentes, como una vez lo expresó. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.